La ayuda internacional está siendo fundamental para dar asistencia a las víctimas del terremoto. Un ejemplo es este hospital de campaña que España ha abierto hoy en una de las ciudades, en una de las provincias más devastadas por este desastre, la ciudad de Alejandreta, donde se han levantado unas 36 carpas con todo tipo de instalaciones. Tenemos desde una carpa que es para que las mujeres puedan dar a luz, también hay otra para rayos X e incluso una tienda de campaña donde se pueden realizar cirugías. Los médicos nos cuentan que una de las consecuencias de los terremotos es que se pueden adelantar los partos prematuros y es por eso que nada más entrar por la puerta a este hospital de campaña, la primera carpa es la del paritorio y durante todo el día hemos visto llegar a mujeres embarazadas que tienen dolor abdominal, que están preocupadas y que requieren de unas ecografías para comprobar que todo transcurre con normalidad. Porque todas estas personas que viven en esta región no pueden asistir a su hospital habitual porque o bien se ha derrumbado o bien están colapsados porque están dando atención a todos los heridos del terremoto o que o bien están sacándoles de los escombros o que están recibiendo otro tipo de asistencia. También hemos visto a personas que estaban viniendo a este hospital con patologías como por ejemplo la diabetes, mucha gente mayor, personas con estrés agudo, incluso hay una carpa también para la salud mental y este psiquiatra por ejemplo nos contaba que la gente prácticamente sigue en estado de shock, tienen miedo porque creen que todas esas réplicas que está habiendo, recordemos que desde el día del terremoto ha habido 2.000 réplicas en toda esta región, les hace temer que van a sufrir otro terremoto, que van a perder su casa, incluso que van a perder la vida. Para La Voz de América, Pilar Cebrián, desde Alejandreta, Turquía.